De parte del Tribunal Electoral, Osman Valdés, Director Nacional de Organización Electoral, en compañía de los magistrados del Tribunal Electoral, el señor José Gabriel Carrizo Jaén, para comunicarle que de acuerdo a los resultados extraoficiales que arrojan la transmisión del Tribunal Electoral, es usted el ganador extraoficial como candidato del Partido Revolucionario Democrático para ser candidato en las elecciones generales de mayo del 2024. Es un gusto transmitirle esta información para usted, señor Carrizo. Muchas gracias, Osman, muchas gracias a los magistrados del Tribunal Electoral. Yo recibo esta noticia con humildad, dándole las gracias a Dios y a la Virgen, pero también la recibo con la convicción de la defensa a un gobierno con sensibilidad social, a la defensa de una administración del presidente Cortizo, que ha hecho mucho por este país en la inversión social y en el carácter humano, a la defensa de un partido político, que yo he venido reiterando a lo largo y ancho de mi recorrido, que se ha convertido en mi familia porque decidí inscribirme en el Partido Revolucionario Democrático. Y recibo esa noticia con esa convicción de defenderlo y de defender lo que nosotros hemos hecho. También la recibo con la determinación en hacerlo correcto, no lo fácil, con el propósito de defender los intereses nacionales y de serle útil a los panameños y a las panameñas, sobre todo a quien más lo necesita. Muchas gracias a esos más de 400 mil perredistas que salieron a la calle a decir que aquí hay un partido con ganas de ganar las elecciones el 5 de mayo del 2024. Así es que... Agradezco, señores magistrados del Tribunal Electoral, agradezco el trabajo a los delegados electorales, que mis recorridos siempre estuvieron ahí. Agradezco la organización también del partido, agradezco a los 737 mil miembros de esta nuestra gran familia. Así es que muchas gracias por la llamada, Dios bendiga Panamá y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias.